Son los patos, he ido a dar agua a Platero, en la noche serena, toda de nubes vagas y estrella. Se oye allá arriba, en el silencio del corral, un incesante pasar de claros silbidos. Son los patos que van tierra adentro huyendo de la tempestad marina. De cuando, como si nosotros hubiéramos ascendido o como si ellos hubieran bajado, puedo oír el sonido leve de su ala, su pico. Como de cuando por el campo se oye la palabra clara de uno que va lejos. De cuando en cuando Platero deja de beber y levanta la cabeza como yo, como las mujeres de Milet, a las estrellas, con una blanda nostalgia infinita. La niña chica. La niña chica era la gloria de Platero. En cuanto la veía venir hacia él entre las lilas, con su vestidillo blanco y su sombrero de arroz, llamándolo de engosa «Platero», «Platerillo». El asnucho quería partir la cuerda y saltaba igual que un niño y rebuznaba loco. Ella, en una confianza ciega, pasaba una vez y otra bajo él y le daba pataditas y le dejaba la mano, nardo cándido, en aquella bocaza rosa almenada de grandes dientes amarillos. O cogiéndole las orejas que él dejaba a su alcance, lo llamaba con todas las variaciones mimosas de su nombre. «Platero», «Platerillo», «Platerete», «Platerucho», «Platerón». En los largos días en que la niña navegó, en su cuna alba, río abajo hacia la muerte, nadie se acordaba de Platero. Ella, en su delirio, lo llamaba triste. «Platerillo», desde la casa oscura y llena de suspiros, se oía a veces la lejana llamada lastimera del amigo. «Oh, estío melancólico». «Qué lujo puso en ti Dios, tarde del entierro». Septiembre, rosa y oro, como ahora declinaba. Desde el cementerio, cómo resonaban las campanas de vuelta en el ocaso camino de la gloria. volví por las tapias, solo y mustio. Entré en la casa por la puerta del corral y, huyendo de los hombres, me fui, me fui a la cuadra a pensar y me senté con Platero. El canario se muere. Mira, Platero, el canario de los niños ha amanecido y muerto en su jaula de plata. Es verdad que el pobre estaba ya muy viejo. El invierno último, tú te acuerdas bien, lo pasó, silencioso, con la cabeza escondida en el plumón. Al llegar la primavera, cuando el sol hacía jardín la estancia abierta y abrían las mejores rosas del patio, él quiso también engalanar la vida nueva y cantó. Pero su voz era quebradiza y asmática, como la voz de una flauta cascada. El mayor de los niños que lo cuidaba, viéndolo yerto en el fondo de la jaula, se ha apresurado lloroso a decir, pues, no le ha faltado de nada, ni comida, ni agua. No, no le ha faltado nada, Platero. ¿Se ha muerto? Porque sí, diría Campoamor, otro canario viejo. Platero, ¿habrá un paraíso de los pájaros? ¿Habrá un vergel verde sobre el cielo azul, todo en flor, de rosales aureos, con almas de pájaros, blancos, rosas, celestes, amarillos? Oye, a la noche, los niños, tú y yo, bajaremos el pájaro muerto al jardín. La luna está ahora llena y a su pálida plata, el pobre cantor, en la mano cándida de blanca, parecerá el pétalo mustio de un lirio amarillento. Y lo enterraremos en la tierra del rosal grande. A la primavera, Platero, hemos de ver salir al pájaro del corazón de una rosa blanca. El aire fragante se pondrá canoro y habrá por el sol de abril un errar encantado de alas invisibles y un reguero secreto de trinos claros de oro puro.